Bienvenidos sean todos a mi casa y a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, me da muchísimo gusto recibirlos. Hoy les voy a enseñar a tejer esta blusa que se llama espuma de mal y petalillo. ¿Sí? ¿Les gusta? Van a ver qué padre, qué bonita va a quedar. Es unita ya, así que les va a gustar, ¿sí? Quiero platicar con ustedes, fíjense que recibió una llamada de una persona, entonces yo quiero mandarle un mensaje y le quiero decir a esta persona, ella sabe quién es y a lo mejor muchas de las personas que lo están escuchando les queda el saco y toman esta frase como suya, ¿sí? Nunca es tarde para volver a empezar. La vida es hoy, ámate y perdónate. Mírate de nuevo y di gracias. ¿Sí, amigas? Hay que aceptarnos como somos, amigas. Entonces, siempre, nunca es tarde, la edad que tengamos, lo que seamos, siempre podemos volver a empezar, amigas. La vida es hermosa, como les dije el video pasado, hay que disfrutar del sol, del aire, del sol. Entonces, mírense al espejo y den las gracias, amigas, y perdónense, acéptense como son. ¿Sí? Pues quiero empezar, pero quiero empezar invitando a los amigos, porque voy a estar en Oaxaca, voy a estar 27, del 27 al 28 de junio del 2015 en Oaxaca. Es 27, 27 y 28, acuérdense, amigas. Ahí en el centro de convenciones Montalbán. No vayan a dejar, porque vamos a estar crejiendo esto y muchas otras cosas. Me voy a adelantar tantito, porque mucha gente me está preguntando que si entra a Monterrey. En Monterrey voy a estar de 4, 5 y 6 de julio, no, es 3, 4 y 5 de julio. Voy a estar ahí en Cintermex, amigas, con todas ustedes, ya mucha gente me conoce allá. Las espero a todas, ¿eh? Y vamos a estar en Orizaba del 16 al 18 de julio, ahí en el Café Real, acuérdense, en Poniente 7, frente a Farmacia de Guadalajara. Me encanta ir allá, porque Orizaba es hermoso, vieron que me siento a ver las montañas. Es una tranquilidad, me encanta. Pero por allá nos vemos, amigas. Y les voy a adelantar una vez la fecha de León. Voy a estar en León, Guanajuato, aquí en México, amigas, porque también hay en España, en León, Guanajuato. Es 23, 24 de julio, en el Poliforum León. Allá me esperan, muchas amigas me dicen, ¿cuándo vienes? ¿Algo, cuándo? Pues ya voy a estar ahí muy pronto con ustedes, esperen. ¿Sí? Y les mando un beso y pues en cuanto antes vamos a empezar a tejer esta plena. Van a ver que les va a quedar muy bonita, ahorita para el calor, porque miren, está caladita. Yo la quise hacer en café, pero ustedes la pueden hacer en el color claro, el color que a ustedes les guste. ¿Sí? Y pues empezamos. Para elaborar esta blusa vamos a necesitar 300 gramos de estambre río café, que es una hilaza delgada, vean qué bonita, y dos conitos de lentejuela y un gancho del número 4, ¿sí? Es lo que vamos a ocupar. Empezamos. Con una hebra de río y una hebra de lentejuela vamos a empezar a tejer una cadena, porque esta blusa se inicia tejiendo por el cuello, entonces vamos a tejer 120 cadenas. Al terminar sus 120 cadenitas, cierran en círculo con un punto deslizado, tejen 3 cadenas y vamos a hacer en el mismo hoyito un abanico, que son 2 macizos, la cadenita la tomamos como un macizo, 2 cadenas y 2 macizos. Esto lo vamos a llevar de este lado y exactamente a la mitad de la cadena del otro lado, también otro igual. ¿Sí? 2 cadenitas, dejan un hoyito y un macizo. Nuevamente 2 cadenas, dejan un espacio y en el que sigue otro macizo. Y así nos vamos a seguir hasta la mitad de nuestra otra cadena, exactamente al otro lado. Al llegar a la otra mitad, tienen que contar que sean 29 macizos. Entonces ya dejamos uno y empezamos aquí otra vez nuestro abanico. Miren, yo ya los conté y de aquí del abanico hacia acá son 29 palitos de estos, ¿sí? 29 macizos, tienen que contar que sean 29 y entonces ya en el 30 ya hacen su abanico, que son 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos. Así. Y ahora del otro lado, amigas, vamos a hacer otra vez 29 macizos, dejando uno de base. Y 2 cadenitas arriba, ya saben, dejan uno y en el que sigue prenden. ¡Ay Dios mío, no puedo! Aquí sacan uno, sacan dos y sacan dos. Dos cadenas, dejan un hoyito y en el que sigue prenden. Y así nos vamos a seguir, también del otro lado tenemos que contar que sean 29 macizos. Al terminar tus 29 macizos del otro lado, cerramos. Acuérdense, sus dos cadenitas y cierran con un punto deslizado. Tienen que tener mucho cuidado que el tejido no les quede torcido, que les quede parejito. Aquí se me ve torcido. No, pues ya, ah no, aquí está bien. No, sí me quedó torcido. Entonces tienen que checar, amiguitas, mucha gente desbarata y desbarata. Ustedes lo único que tienen que hacer es irlo poniendo parejito. Así, 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 así. Y solito lo enderezan, miren. No importa que aquí les quede, les quede torcidito. Y al final, con la orillita del final de la terminación, ya se cierra. Bueno, miren. No, perdón, amiguitas. Nos deslizamos aquí, hasta acá. Y entonces el abanico siempre se va a tejer abanico sobre abanico. De un lado y del otro. Ese sí no lo vamos a perder en todas las vueltas. Que son dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Ahora, esta blusa tiene puntada de espuma de mar y tiene puntada de petatillo. La espuma de mar, fíjense cómo es. A mucha gente se le hace difícil, pero es sencilla. Jalan, sacan y miren, tenemos los dos hilitos de la cadena, que son estos dos. Y tenemos el hilo de atrás. Pues ese hilo de atrás es el que agarramos con medio punto. El chiste de la espuma de mar es que siempre jalamos el mismo tanto. Si jalamos el mismo tanto acá, acá. Sacamos. Y así. Entonces aquí vamos a prender luego, luego en el que sigue. En los que están junto del abanico, no vamos a dejar ninguno. Pero ya en todos los demás, sí vamos a dejar uno de separación. Volvemos a hacer la espumita. Dejamos uno y prendemos en el que sigue. Y así nos vamos hasta llegar al otro abanico. Al llegar al otro abanico, van a tener 16 espumas. Van a contar una, dos, tres, cuatro. Les tienen que quedar 16. Acuérdense, prenden una, dejan una. Prenden una, dejan una. Ahora, acuérdense, aquí nada más va a quedar una. No va a quedar una de separación, sino va a quedar junto. Vamos a tejer nuestro abanico. Son dos macizos. Dos cadenas. Y dos macizos. Y volvemos a empezar nuevamente con nuestra espumita, amiguitos. Acuérdense. Y les tienen que volver a quedar 16 espumas. Jalan, sacan y agarran el hilito de atrás con medio punto. Y en el que sigue, acuérdense. En el primero del abanico de los dos lados es el que sigue. Pero ya todos los demás tenemos que dejar uno de separación. Tenemos que dejar uno y prendemos en el que sigue. Y al final nos tienen que quedar nuevamente 16 espumas. Al terminar la vuelta de espuma de mar. Tienen que seguir checando que vaya bien su tejido, amigas. No vaya a quedar torcidito. Prenden aquí. Y con un punto deslizado, cierren. Si, nos queda exacta. 16 de este lado y 16 de este. Nos deslizamos. Hasta acá está el abanico. Y de ahí sacamos tres cadenas. Es muy importante que hagan esto, amigas. Porque mucha gente saca de aquí sus tres cadenas. Y ahí ya como que les cambia la puntada. Entonces volvemos a tejer nuestro abanico. Y vamos a tejer únicamente una espuma de mar. Acuérdense, la espuma de mar está compuesta por dos partes. Que es esta y la otra. Entonces hacemos una espuma de mar completa. Y vamos a prender arriba de esta. Mira, esta se forma ahí un hoyito, vea. Ahí vamos a prender con un medio punto. Luego vamos a hacer tres cadenas. Y sobre esta vamos a tejer tres macizos. Uno. Uno. Dos. Y tres. Y prendemos aquí. Aquí ya empezamos a formar el petatillo. Y otra vez, otra espuma, otro cuadrito. Otra espuma, otro cuadrito. Así se van a ir hasta llegar a la V. Digo, hasta el abaniquito, perdón. El abaniquito del otro lado, hasta allá nos vamos a seguir. Y vamos a prender siempre en las partes de arriba. Aquí en las de abajo no. Para ir formando los rombos. ¿Sí? Ahora tres cadenas. Y sobre este tres macizos. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Y donde es abanico, abanico. Aquí ya terminé mis tres macizos. Y prendo. Y así toda la vuelta. Cuando lleguen a la V, entonces ya nada más hacen la espuma de mar. Y ya hacen su abaniquito. Que son dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Y vamos a tejer lo mismo del otro lado. Miren, me quedaron uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho cuadritos entre abanico y abanico. Sí es muy importante que vayan checando, amigas. Porque luego por una cosa o por otra no checamos. Entonces ya vamos mal. Entonces vayan checando lo que yo les voy diciendo. Aquí son veintinueve. Luego son dieciséis espumitas. Y ahorita son este, ¿qué les dije? Ocho, ya se me olvidó. A ver, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Sí? Entonces así, ahorita lo mismo vamos a tejer del otro lado. Entonces son dos cadenitas. Terminan su abanico. Terminan su abanico. Y entonces empiezan a hacer su espuma. Acuérdense que la espuma se compone por dos partes iguales. Este es una y este es otra. El chiste de esta es que siempre jalen el mismo tanto para que nos quede parejita. Y que se vaya prendiendo nada más en la parte de arriba del anterior. Así. Luego tres cadenas. Y sobre este, ¡ay ya se me cayó! Van tejiendo aquí sus tres macizos. Y así nos vamos a seguir un cuadrito, una espuma, un cuadrito, una espuma, hasta tener ocho y llegar al otro abanico. Y prenden a la mitad de aquí. A terminar la vuelta de cuadrito y espuma de mar, hacemos un punto deslizado. Es muy importante que vayan checando que su tejido vaya bien, ¿eh? Porque luego ya llevan un pedazo y se van dando cuenta. Y ahora miren, ya no vamos a tejer así este lado, nos vamos a tener que regresar. Entonces como tenemos que empezar con nuestro abanico, nos vamos a venir deslizándonos hasta pasando el hoyito del abanico. Volteamos nuestro tejido. Es muy importante que lo volteen, amigas. Si no, no queda, ¿eh? Suben tres cadenas, hacen su abanico. Dos cadenas y sus dos macizos. Es que ahorita nos tenemos que ir con el lado revés para que nos pueda salir bien nuestro rombito, la puntada de petatillo. Ahorita van a ver cómo le vamos a hacer. Entonces aquí para iniciar vamos a poner una espuma completa. Vamos a hacer la espuma completa. Prendemos aquí. Y ahora nos vamos a ir toda la vuelta de puro este cuadrito. Son tres cadenas, tres macizos. Uno, dos, y tres macizos. Prendes aquí arriba, en la esquina de nuestro cuadrito y volvemos a hacer tres cadenas. Y otra vez nuestro cuadrito. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Únicamente lo diferente va a hacer que ya se va formando el rombito. Y otra vez tres cadenas y otra vez. Y esta vuelta es de puro cuadrito. Lo único diferente es que enjunto al abanico va a ir espuma completa y uno antes también espuma completa. Y lo mismo del otro lado. Y todo lo demás de cuadritos. Al terminar su vuelta de puro cuadritos. Miren, queda puro cuadritos. Nada más enjunto al abanico van a quedar las espumas de mar. Lo mismo en el otro lado. Quedó cuadrito, cuadrito. Y enjunto al abanico espuma y espuma y todo lo demás de cuadrito. Bueno, ahora acá vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a deslizar hasta el otro lado de nuestro hoyito del abanico. Acá, hasta acá y hasta acá. Volteamos nuestro tejido y volvemos a subir con tres cadenas. Es muy importante que volteen su tejido, amigas. Si no, no les va a quedar. Les tienen que ir quedando. Y otra vez volvemos a hacer nuestro abanico, que son dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Hacemos una espuma de mar. Acuérdense, del mismo tamaño. Nuestra espuma de mar. Prendemos a la mitad. Y luego nuevamente otra espuma de mar. Otra espuma de mar. Y aquí ya vamos a completar nuestro rombito. Ya nos vamos a poner un cuadrito aquí en medio. Entonces, vamos a iniciar con dos espumas y un cuadrito. Acuérdense, la espuma está formada por dos partes. Hacemos nuestras dos partes de espuma. Prendemos aquí. Y entonces aquí ya vamos a hacer la última parte para formar nuestro rombo. que son tres cadenas y sus tres macizos. Una, dos, y tres. Prenden aquí, arriba. Se prende. Y miren como ya nos quedó el rombito. Ahora es una espuma, un cuadrito. Una espuma, un cuadrito. Y así nos vamos a ir. Nada más, únicamente junto al abanico de cada lado, vamos a hacer dos espumas. Completas. A ver, aquí siempre se me atora. Pero les quiero hacer otro pedacito para que no tengan duda de cómo le van a hacer. Aquí ya acabamos una espuma. Prendemos. Otra vez, tres cadenitas. Y tres macizos para completar nuestro rombito. Uno, dos, y tres. Y prendemos con un punto deslizado aquí arriba. Vean. Y así nos vamos a seguir. Cuadrito, espuma, cuadrito, espuma. Y nada más junto al abanico van a hacer dos de cada lado. Al terminar la vuelta donde se forma todo el rombito, vean. Entonces ahora sí, vamos a tejer una vuelta entera de pura espuma de mar. Para volver a empezar otro cuadrito. Ahorita para la espuma de mar no es necesario que volteemos nuestro tejido. Nos podemos seguir tejiendo igual. Pero ya para las otras vueltas. Bueno, son dos las que no vamos a voltear. Esta de espuma y la del primer cuadrito. Acuérdense. La de espuma y la del primer cuadrito. Ya cuando vayamos a hacer esta de puros, si volteamos nuestro tejido. Y la del último cuadrito también se voltea nuestro tejido. Entonces vamos a tejer esto con una vuelta de espuma tres veces. Lo mismo. Vamos a repetir. Una, dos, tres. Aquí es muy importante que vamos a aumentar un motivo que sería un rombito. Pero solito. Si ustedes siguen tal y como yo les fui diciendo que aquí era un espuma un cuadrito. Aquí eran, no eran dos espumas un cuadrito. Aquí era un espuma un cuadrito. Luego dos espumas un cuadrito. Si ustedes siguen lo mismo, si les va a quedar bien. Les va a ir aumentando solito sin que ustedes hagan nada. Les va a ir aumentando su rombito. Su motivo de más para que vaya aumentando. Para talla chica vamos a hacer tres rombos. Pero si ya es talla más grande, vamos a poner cuatro o cinco dependiendo la talla. Ustedes se la van a ir midiendo. Se la meten a su cuello y se van midiendo esto. Aquí a la mitad les quede. Bueno, esto es así como la blusa, como el cuello. Que esto de aquí a acá les quede a su cisa. Entonces para talla chica son tres rombitos separados por una vuelta de espuma. Bueno, miren, yo ya terminé uno, dos y tres vueltas con los rombitos. Ahora vamos a empezar a tejer nuestro abanico pura espuma de mar hasta llegar a uno, dos, tres. Hasta llegar al piquito del cuarto. Acuérdense que si es talla más grande, en lugar de tres rombos van a poner cuatro. Dependiendo de la talla. Miren, ya le tejí de espuma de mar abanico y uno, dos, tres. Y a llegar a la puntita del cuarto. Ahora vamos a tejer cuatro espumas de mar. Una. Dos. Ese es para separar cisa. Acuérdense, para talla más grande, en lugar de cuatro espumitas, son medios bracitos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro medios bracitos de espuma. Y nos vamos a saltar cuatro, fíjense. Uno, dos, tres y cuatro. Y hasta acá le vamos a prender. O sea, para la manga nos saltamos cuatro, prendemos acá. Y aquí ya nos quedó separada nuestra cisa, ve. Ya nos quedó separada nuestra cisa y nuestro cuerpo. Ahora vamos a tejer cuatro, cuatro, nuestro abanico, cuatro, y volvemos a hacer la manguita del otro lado. Bueno, miren, quiero que vean que ya hice mi separación de cisa. Aquí están mis cuatro espumitas. Tejí los cuatro cuadritos. Uno, dos, tres y cuatro. Este es el abanico y otros cuatro para acá. Uno, dos, tres, cuatro. Y mi separación. Y dejé cuatro para cada manga. Uno, dos, tres y cuatro. Y en la otra manga también. Ahora, vamos a seguir tejiendo, amigas, con la misma puntada hasta el larguito que nosotros queramos. Acuérdense cuántas vueltas son porque son series. Ven que hemos estado trabajando con series. La primera de la espuma, luego la del primer cuadrito serían dos. La de todos los cuadritos, tres. Y esta, cuatro. Esta serie de cuatro la vamos a repetir y a repetir. Acuérdense que tienen que ir volteando su tejido en algunas vueltas. Porque si no, no les va a quedar. Entonces, con esta misma puntada, únicamente vamos a tejer el cuerpo. Nada más ahorita aquí me voy a detener tantito para decirles cómo vamos a tejer aquí donde están nuestras cuatro medias espumitas. Entonces, empezamos. Miren, cuando lleguen aquí a la sisa, vamos a seguir tejiendo igual. Espuma, cuadrito, espuma. Aquí en la espuma. Van a ver cómo van a prender aquí. Es la espuma de mar. Aquí en la espuma de mar. Aquí está. Sus dos bracitos de espuma. Uno y dos. Dejan este y prenden en el que sigue. Entonces, hicimos el cuadrito. La espuma, ahora nos toca cuadrito. Son tres cadenas y sus tres macizos. Y de esta misma forma le van a hacer el otro lado, amiguitas. Ustedes tienen que seguir tejiendo con la misma puntada. Y van a ver que les va a coincidir. Y prendes acá. Y luego su espuma. Y así se van a seguir. Acuérdense que únicamente vamos a tejer el cuerpo, las manguitas. Ya no. Esas ya las dejamos aparte. Y nos vamos a ir tejiendo el cuerpo. Y ahora otra vez aquí. Acuérdense que el otro cuadrito debe de quedar exactamente arriba de este cuadrito. ¿Sí? Y así nos vamos a seguir. Y del otro lado también va a ser igual. Cuando vean que se les atora un poquito su lentejuela, jálenle tantito. Es que por las lentejuelitas, luego a veces llega a atorarse tantito. Pero con tantito que se acomoden, van a ver que no les va a costar trabajo. Ahí está, ya ven. Entonces aquí ya empezamos. Cuadrito, espuma, dejando una. Acuérdense abajo. Cuadrito. Y ya seguimos con la misma serie. Cuando terminen sus, bueno, vamos a hacer. Aquí está la sisa. Miren, aquí está la sisa. Aquí está la sisa. Entonces yo ya tejí uno y dos cuadros. Dos rombos completos. Ahora, yo voy a tejer tres. No la quiero muy larga. Porque acuérdense que yo también ocupo mucho para los maniquís. Entonces la voy a hacer corta. Si ustedes desean, pueden hacer otro, este, ¿cómo se llama? Otro rombito. ¿Sí? Bueno, como yo ya voy a hacer el último, entonces ya no voy a hacer abanico. Ya voy a hacer espumita de mar. De aquí nos vamos a hacer dos espumitas y prendemos a la mitad. Ya para que no nos quede pico. Si a ustedes les gusta pico, pues pueden seguir con pico. Y si no, para redondear un poquito la blusa de abajo, vamos a hacerle así. Que hacemos en lugar de abanico, hacemos las dos espumitas. Y nos seguimos tejiendo con la misma puntada, ¿sí? A mí ahorita ya me toca hacer la primera vuelta de la serie, que es la de espuma de mar. Pero ya vamos a trabajar así sobre este. Ya no vamos a hacer abanico. Y eso ya va a ser lo último, amigas. ¿Sí? Ya para terminar, este, yo le voy a poner tres rombos de largo. Miren, aquí a la hora de terminar su vuelta de espuma de mar, Entonces tenemos que ver que nos coincida. Por ejemplo, aquí en este iría el cuadrito. Aquí iría el cuadrito, aquí iría la espuma, aquí iría el cuadrito, aquí iría la espuma. Entonces aquí tendríamos que hacer cuadrito. Entonces me voy a regresar hacia atrás para empezar el cuadrito. ¿Cómo me voy a regresar? Volteo mi tejido, hago medio bracito de espuma. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? Medio bracito de espuma y acá. ¿Sí? Entonces ya volteo y entonces ya empiezo a hacer mi cuadrito. Son tres cadenas. ¡Ay, amiguitos! Puse bien clara la imagen, pero... Ahí está, tres macizos. Uno, dos, y tres. Y empezamos a tejer la segunda vuelta, que es la de un cuadrito, una espuma, un cuadrito, una espuma. Nada tienen que ver que les coincida, amiguitas, ¿eh? Si no hay, corrijanlo, compónganle. Pero les tiene que ir quedando igual el... Aquí. Igual como vamos, miren. Era cuadrito y arriba otro cuadrito. Entonces así nos tiene que quedar igual acá. Entonces ya vamos a seguir igual. Y nos vamos a echar ya nuestra serie de cuatro vueltas. Pues, ¿qué creen, amiguitas? Que me pasó aquí un accidente. Miren, aquí tengo espuma y aquí me tocaría espuma. Entonces vamos a hacer una trampita. Nadie nos va a ver. Es válido, amiguitas, porque no es posible a veces que tengamos exactamente la distribución de los puntos, el conteo. Entonces si ustedes hacen un punto deslizado así, queda su tejido, no pasa nada. Entonces para empezar la otra vuelta, si les queda exacto, pues qué bueno. Pero si no, pues háganle una trampita de esa forma, que no vea a mi mamá, porque luego es la que me regaña. Me dice que por qué hago eso. Pero es una forma de poder seguir tejiendo, amiguitas. No se ve y ya, son secretitos. Dice una señora, usted siempre cuenta sus secretos, maestra. Pues claro, yo estoy para enseñarles también los secretos. Bueno, me subí con deslizado acá, amiguitas, y ahora volteo mi tejido y nos toca hacer la vuelta de puros cuadritos. Miren, ya hicimos la de un cuadrito, espuma, cuadrito, espuma. Ahora nos toca hacer esta que son puros cuadritos. Entonces ya volteé mi tejido, subo con tres cadenitas. Y acá. Es que luego a veces dicen, es que no me sale y no me sale. Y por qué a esa señora sí le sale. Y nunca les quieren contar su secretito. Pues yo ya les conté los míos, ¿eh? Luego cuando así les enseño a las señoras, mi mamá me dice, no, desbarátales, desbarátales. Entonces no le digan, amiguitos, porque sí me va a regañar. Entonces miren, aquí ya le hacemos así y ya nos vamos tejiendo los cuadritos, ¿sí? Y entonces ya sigue la de puros cuadritos y luego la que sigue la del cuadrito solo arriba. La verdad que quedó bien bonita, ¿qué creen? Que yo les estoy diciendo de las tallas y que a mí me quedan. Y ahorita que yo terminé esta, me la puse y me quedan. Pero a mí me gustaría ponerle un poquito de manguita, porque luego aquí lo gordito de aquí. Me gusta que no se me vea. Entonces yo me la voy a hacer, yo creo que me voy a dejar esta, porque me encantó el color. Y le voy a poner de la misma puntada unas vueltecitas acá para que baje un poquito la manga. ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí? Va a quedar bien bonita. Pues este, háganla, amiguitos, van a ver que les va a gustar. Háganle todos los colores. Ahorita para el calor queda preciosa, queda muy bonita, es rápida y fácil, ¿sí? Casi, casi es un italiano, porque yo les fui diciendo de tallas que aumentaran. Pero realmente yo soy talla grande, a veces se trae grande y se me quedó. ¿Cómo ven? Y también se la midió mi sobrina, que es talla chica y también se le veía bien. Entonces las invito a que la hagan en esta talla y que la luzcan. ¿Ven? Cuando antes, antes de que se acabe el calor. Pues amigas, quiero invitarlas, porque mucha gente me pregunta que por qué no vendemos los hilos en tallado, por qué no vendemos en tallado. Entonces yo las invito a que ustedes pidan los hilos y se los lleven a sus mercerías o a las tiendas de estable. A lo mejor ustedes tienen alguna mercería en una tienda de estable o también conozcan a alguna persona. Entonces lleven a los hilos y diganles que están muy bonitos, que los pidan. Entonces nosotros damos un muy buen precio del mayoreo. Ellas los pueden vender en su negocio y a su vez a ustedes también vendérselos, ¿verdad? Les dicen que son los estambles que te deja la maestra Laura en el video y van a ver si les va a gustar. Es que mucha gente no nos conoce. Entonces yo quiero, porque ustedes siempre están creer en el estable, ¿dónde lo venden? Entonces yo las invito a que ustedes a su vez inviten a esta gente a que nos compre para que lo puedan distribuir, lo podamos distribuir en muchos lados. Aquí en México y en muchos lados se vende. Entonces allá las personas de España también lo pueden hacer. Vayan y recomiéndenos a ustedes mismas y los pueden vender y ya los pueden distribuir a su ciudad. Pues no duden en preguntar, en buscar, en invitar a las personas a que vendan estos hilos. Van a ver que les va a gustar. En España es algo nuevo porque nunca había vivido de estos hilos. Entonces a la gente le gusta y no los conoce. Pues ustedes presentes. Les voy a dar el teléfono de España para que ustedes pierdan sus materiales, que es el 931-7247-48. Y el móvil que es 6928-34455. Es que creo que en el video paseo, como que volteé los números. Una disculpa, pero ahora estoy dando bien los números. Y aquí en México, es aquí en Puebla, la clave es 222 y es 242-1206. Si está, si llama y llama, no quieren decir que no estemos o que no queremos contestar. Hay veces que está ocupado. Entonces tengan paciencia. Ya vamos a poner otra línea y luego les voy a dar el número para que sea más rápido su querido. Pues agradezco mucho a toda la gente hermosa. Le quiero mandar un saludo muy grande a mi amiguita Ida de España. De ver a Cidra, su hija Laurita, su esposo, miren, de corazón les agradezco. Todo el cariño y todo el amor que están viendo allá a los míos, ¿sí? Pues les mando un beso y nos vemos en la próxima. Si les gustó este video, de verdad, suscríbanse, compartan. Y no me han mandado comentarios, amigas. Comenten, mándenme los comentarios o mándenme las elecciones de las tiendas que ustedes quieran donde se vendan sus espadas, ¿sí? Pues nos vemos muy pronto. Bye.